20 mujeres en su mayoría, cabeza de familia y de escasos recursos, acaban de terminar un curso sobre extensiones de cabello ofrecido por la Corporación Conciencia Política y Social Cepis de Cartago. Sí William, hoy es la clausura de un curso muy bonito que se llama extensiones de cabello, en cabello humano y sintético, la duración fue de 20 horas, fue un grupo hermoso de 20 madres cabezas de hogar, que son emprendedoras en la ciudad de Cartago, entonces esto es un curso muy especial porque lo que queremos es que las madres o las mujeres en Cartago sigan creciendo con su emprendimiento y se sigan fortaleciendo en los diferentes cursos que nosotros como Cepis hemos logrado llevar a la comunidad en Artes y Oficio. Es algo maravilloso que nos brinden estos conocimientos, yo de mi trabajo pedí a los permisos para poder asistir al curso, y es un curso que retroalimenta la mente, el conocimiento, la amistad porque conoce unos nuevos, nuevas compañeras, hay de todas las edades. El curso fue editado por la reconocida estilista Chava. Bueno, pues yo le agradezco a Cepis que me dio la oportunidad de conocer gente maravillosa como son las chicas, me sentí muy bien, como instructora para ellas, muy bien. Y yo las estoy invitando a que hagan todas las capacitaciones que una mujer pueda hacer, todas van a servir, todas van a servir. Nosotros de pronto en enero del año que viene ya vamos a empezar con el segundo y primer nivel también de las extensiones, porque ya por temporada ya me queda difícil, pero sí, las estoy invitando a que vengan a Cepis y se inscriban para la segunda fase de extensiones de cabello humano y sintético. Gracias a esta capacitación, estas mujeres podrán ahora iniciar su propio emprendimiento y asegurar un mejor futuro para sus familias. Esto no es mi cabello, es un moño que yo me hice a mi cabello porque mi cabello es corto y queda esto, a veces se siente uno mucho más empoderada como mujer, porque a veces uno se ve el cabello corto y es algo con lo que uno se empodera con todo este conocimiento que uno tiene. Cepis se sigue consolidando como una de las mejores organizaciones sociales de la ciudad. Y no conocía a Cepis, no conocía, no sabía qué era Cepis, pero cuando entré se da uno cuenta que hay muchas oportunidades que Cepis le brinda a uno como madre de familia, para madres solteras, para jóvenes, adolescentes, le brindan una gama de conocimientos a uno que uno no espera que lo puedan dar totalmente gratis. Es algo maravilloso que nos brinda Cepis. Y yo como mamá, como esposa, les digo a esas mamás que están en la casa, que no solo estamos ahí para cocinar, hacer, también podemos. También podemos tener todos estos conocimientos que nos sirven para sentirnos nosotras útiles en la sociedad.